¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jessica Calderón, les mando muchos saludos a todos desde México. La denominación de mi tema es el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras literarias y artísticas desde una perspectiva pro-persona. Bien, antes de entrar al fondo de la temática, quiero señalar que la denominación correcta de las personas con discapacidad es esa, ¿no? No hay que llamarlos discapacitado, menos válido, inválido, capacidades diferentes, capacidades especiales o infernita. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma donde transitamos de un modelo médico a un modelo social a partir de la creación y adopción de la Convención en el Sistema Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue el punto de partida para establecer que la denominación correcta es persona con discapacidad, porque antes de tener una discapacidad es persona. Y la discapacidad no se encuentra en esa persona, sino en la sociedad. Esto es este mundo en el que vivimos que nos impone las barreras, ya sean sociales o físicas. Y tenemos que ver que estamos dentro de una diversidad social, que estas personas con discapacidad lo que buscan es una inclusión. Bien, pasemos entonces al fondo del asunto, en donde vamos a hablar de la colisión de derechos. Por un lado tenemos a estas personas con discapacidad visual como sujetos y merecedores de derechos, y por el otro lado a los autores. Uno tiene derecho al acceso de las obras literarias y artísticas en un formato accesible. ¿Por qué? Porque con eso va a poder disfrutar de su derecho a la cultura, a la educación y a la información. Y por el otro lado a los autores, que son los creadores, pues tienen derecho a beneficiarse de su trabajo, de estas producciones. Entonces, vamos a hablar de un reconocimiento económico y moral. Para lo cual, el hacer accesible esta obra literaria o artística para la persona con discapacidad, primero, se requiere modificar el formato original. Para ello, quizá tenemos que decirle al autor que nos autorice, porque él es el dueño de la obra y tiene los derechos sobre la misma. Y tercero, el autor puede decir, bueno, esto me implica más trabajo, entonces te voy a cobrar, ¿no?, para ese cambio de formato. Y puede establecer un costo adicional que tendría que cubrir la persona con discapacidad, ojo, para disfrutar de sus derechos. ¿Qué le corresponde? Por el hecho de ser persona. Son derechos humanos. Bien, y la propiedad intelectual, a su vez, está reconocida en diferentes tratados internacionales, principalmente económicos, como son la Convención de Berna, los ADPIC, y también en tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todos estos atienden que también los creadores tienen derecho humano a beneficiarse de intereses morales y materiales que le correspondan en razón a sus producciones literarias o artísticas. Bien, y entonces, ¿qué pasa con los derechos de las personas con discapacidad visual? Bueno, pues, sus derechos están reconocidos también en diversos tratados internacionales y el más importante que ya mencioné, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este Pacto Internacional señala que tienen derecho a la comunicación y eso incluye diferentes tipos de lenguaje, incluso en la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas auditivos, por lo cual lo que busca es eliminar las barreras que se oponen a esta comunicación y que les restringen el acceso a los derechos. Bien, entonces vemos que hay dos choques de derechos, ¿no? Los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los autores. Sin embargo, existe un tratado, que es el Tratado de Marrakech, que lo que busca es eliminar estas barreras sociales y hace que sean estas obras disponibles en un formato accesible, en un principio pro-persona, más que aquellos tratados internacionales propiamente de derechos humanos. Para lo cual expongo dos países, México y Argentina, que podrán consultar por qué no han adoptado el derecho interno en la misma manera, ¿no? Que tendría que ser adoptado tal cual para beneficiar a las personas con discapacidad, a pesar de que son parte de los tratados internacionales y han ratificado el Pacto de Marrakech. En tal sentido, finalmente hago algunas propuestas para que se dé una igualdad distributiva hacia estas personas con discapacidad y puedan tener acceso a las obras literarias y artísticas, porque incluso el Tratado de Marrakech dicen que pueden tener acceso sin un pago extra y puede no pedirse permiso al autor para acceso de las personas con discapacidad. Como conclusión, prevalece el derecho de la persona con discapacidad que el derecho del autor, quien va a tener solamente el reconocimiento moral, pero podemos dejar a un lado la cuestión económica.